Tras la iniciativa de EPM a la Alcaldía de Medellín de pedirle al Consejo que autorice la enajenación de sus acciones en UNE e Invertelco, congresistas de la bancada antieugenia aseguran que esos recursos son necesarios para invertir en Hidroituango. Tras el incremento en los costos del proyecto hidroeléctrico Hidroituango a 18,1 billones de pesos, se pretende enajenar acciones en UNE e Invertelco para reorientar recursos. Hoy creo que es el momento de cerrar el ciclo y de permitir utilizar esos recursos que probablemente tienen mayor riesgo allí para garantizar que uno de los principales negocios, que es la generación de energía de empresas públicas, se consolide a través del proyecto Hidroituango. El mercado de las telecomunicaciones ya no está dentro de las prioridades de EPM. Empresas públicas ha ido dejando a un lado ese mercado de las telecomunicaciones para otros, digamos, que se especialicen más y empresas públicas tienen otros negocios en los que deben ponerle atención y si así lo requiere, pues debe analizarse por el Consejo de Medellín si se permite esa desinversión en esas entidades. Si hoy se requiere esa, lo que llaman descapitalización, que realmente es una venta, para invertir en Hidroituango, pues quiere decir que hubo una buena decisión en el 2013 que podrá permitir capitalizar una obra que está teniendo dificultades. El Consejo de Medellín debatirá la solicitud durante las sesiones extraordinarias de este mes. ¿Aún estás a tiempo? Matrículate en nuestra especialización en seguridad de la información de las organizaciones. Inscripciones abiertas hasta el 3 de agosto.